Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás de nada a ser iguales, te pido vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía El toque imperial papá Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Día a día Y ahora que ya no estás de nada a ser iguales, yo te pido vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía 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 Gracias por ver el video.